Esta noticia es presentada por Frigo Mag. El día de ayer se desarrolló el Censo 2022 en el departamento de Itapúa. Nos encontramos con el señor Jorge Llano, quien es coordinador departamental, que nos va a comentar cómo fue, cuáles son los números, si se llegó al objetivo. Vamos a charlar con él al respecto. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, haciendo un balance de lo que fue el día de ayer, ¿cómo estuvieron los números aquí en el departamento de Itapúa? Bueno, en gran parte del departamento llegamos a un 90%. Acá en lo que es la cabecera departamental aún estamos haciendo el conteo para saber a qué porcentaje llegamos, pero en cuanto a sectores asignados, prácticamente el 95% de los sectores fueron asignados. Entonces yo creo que tenemos un buen margen, una buena cantidad de cobertura, un porcentaje bueno de cobertura, pero tenemos algunos focos que tenemos que ir subsanando, porque no se llegó en algunas viviendas, algunos departamentos, edificios. Entonces estamos trabajando en ello para poder hacer ya eso a partir del día de hoy y ir recuperando. Ahora, ¿cómo son los trabajos post el día de, digamos? ¿Cómo van a ser con las personas que no fueron censadas? ¿Van a visitar nuevamente? ¿Cuál es el trabajo que viene a partir de ahora? Bueno, nosotros instamos a la población en sí para que pueda hacer su reclamo correspondiente llamando al call center, el 178. También está disponible un formulario web en la página del INE, www.ine.gov.py. Llenar con sus datos ahí para que nos puedan remitir los datos de esa persona a su dirección y poder llegar junto a ellos para poder censarles. También en la plataforma del INE están los datos de los jefes distritales donde aparece su número de teléfono, nombre y número de teléfono. También a ellos le pueden derivar directamente su reclamo para poder llegar a sus viviendas y hacerle el censo ya a partir del día de hoy. A los lugares que no se llegó, ¿por qué motivo fue? ¿Porque no había la cantidad suficiente de censistas? ¿O porque la gente estuvo un poco retraída también en colaborar con el censo? ¿Por qué motivo fueron los principales, por lo menos? Bueno, en realidad tuvimos deserciones hasta último momento, ¿verdad? Estuvimos otra vez viendo la forma de cubrir eso, ¿verdad? Y entonces ya fue todo muy a última hora y algunos censistas no se ubicaron bien en su zona de trabajo. Por eso quedaron algunos huecos en sí, en algunas áreas de empadronamiento que no fueron cubiertas. ¿De aquí en adelante cuánto tiempo más se seguirá trabajando, coordinando visitas y la gente podrá acceder a ser censada? Y tenemos tiempo de dos semanas, de dos semanas de trabajo más, ¿verdad? Para poder ir haciendo esas recuperaciones. ¿Y en cuanto al conteo, ¿cuándo se prevé que tengan los números exactos de cuántas personas o qué porcentaje de la población de Itapúa fue censada? Y en este momento estamos haciendo ese recuento en sí, pero no quiero ser irresponsable y dar una fecha y al final no cumplir. Muchas gracias, Jorge. A ustedes. Las palabras de Jorge Llano, coordinador departamental del Censo 2022, aquí en el departamento de Itapúa, que nos comenta los trabajos que vienen realizando y cómo las personas que no fueron censadas pueden acceder también a través del call center para poder coordinar una visita en este caso.